¿Qué tal? ¿Cómo están? En el año 2004, presenté en la Sala Luis Berti, aquí en la cumbre, mi segundo libro de poemas titulado Todos Somos Creadores. Ese título me ha dado muchos regalos. Uno de ellos fue conocer, en esa oportunidad, a la señora Susie Wydrington, quien es la fundadora de este lugar, La Urraca, donde semana a semana compartimos el programa Poesias en Concierto. Ella es también quien prepara el abrigo que acompaña el poema. Y recuerdo que con los días me compartió la oportunidad de conocer a su esposo, el pintor Miguel Ocampo, a quien yo no conocía. Y así fue que subí al taller de él y tuvimos una conversación hermosa. Y recuerdo el gran impacto, el gran aprendizaje que tuve cuando, al salir a la terraza de su taller, me dibujaba con su dedo índice cómo las formas se continúan. Que la rama no acaba en el árbol, sino que se continúa en el tapial. Y así como una recta infinita, se suceden las tramas de los paisajes. Volví a casa con la clara impresión de haber conocido a un gran artista. Por su trabajo y también por su sabiduría y su humildad. También compartimos una hermosa conversación referida a cómo la cumbre iluminó la mirada que él traía. Él fue embajador argentino muchos años en el exterior y, sin embargo, nada había logrado conmover su mirada de pintor como la luz de la cumbre. Aquí se había enriquecido él y su obra. En el año 2006, la Intendencia de la Cumbre decide nombrarlo Ciudadano Ilustre, oportunidad para la cual también fui convocada por ellos para, bueno, compartir la mesa en la Sala Luis Berti, para la entrega de este hermoso título y también referirme un poco a su persona o a su obra. Volvimos a encontrarnos. Y allí tuve la grata sorpresa de darme cuenta que él había crecido en los campos de la provincia de Buenos Aires y todos esos primeros registros del campo quedaban guardados en su fiel memoria. Al principio, desde muy niño, dibujaba caballos o árboles y más tarde fundió sus trazos para poder traslucir simplemente la luz que origina los paisajes. La máxima poesía, el antes de las formas que ve nuestros ojos. Hoy Miguel cumple 90 años. Y para aquella oportunidad, cuando salí de su casa, no solo quise compartir unas palabras, sino también dejar abierta la posibilidad de un poema. Me acuerdo que el último cuadro que vi fue uno gris con un arco iris incipiente pero intenso. Y unos días después, estando nuevamente en casa, en una tarde de tormenta, vi por la calle como tres obreros que venían de trabajar se llamaban unos a otros tironeándose de la campera. Dije, algo debe pasar detrás de ellos para que se dieran vuelta y se rieran, casi como celebrando. Cuando abrí la puerta de casa, di con un inmenso arco iris que atravesaba el cerro, allí por la calle Colón. En ese mismo instante, escribí la poesía Coloro Campo, que compartimos en aquel febrero para esa ocasión. Es como si hubiese dado con la parte de él primera. En mi sentir fue como devolverle al hombre ese niño, ese niño que sigue remembrando en esos paisajes de campo que tanto lo han acompañado. Y no solo acompañado, sino también ayudado a mirar tanta vastedad, tanto juego de luces, que solamente la cumbre, hoy aquí, es capaz de pronunciar. Para su cumpleaños número 90, quiero volver a compartir el homenaje que escribí aquella vez, titulado Coloro Campo. Las imágenes están filmadas, obviamente, en la sala Miguel Ocampo, aquí en la cumbre, con su obra presentada para la ocasión. Y hay unas palabras que él escribió en las tarjetas de invitación que para mí han sido muy reveladoras, y creo que para cualquiera de nosotros, que tiene que ver con las claridades. Color o campo. Digo que me ha tentado siempre la claridad, que si nos hallamos en poder de la mente, del espíritu, de la libertad, el amor y la transparencia, podemos trabajar y elaborar interior o exteriormente, ganando independencia y verdad propia. Y sobre todo esto de la verdad propia me gusta. Lo subrayo. De lo contrario, digo que estamos en poder de las tinieblas. Y tiene bastantes razones. Que si no estamos ganando independencia y verdad propia, estamos en poder de las tinieblas. Y se pierde entre horizontes diluidos, de luz silvestre, casi estelar. Y acontece lo imprevisto. Se dibuja sobre el campo, salpicando sus zapatos, y se funde sigiloso entre los pinos y los cardos. Y un turquesa que lo abraza, le da savia de beber, y descansa, y su huella lo delata. Herraduras que lo arrastran a la querencia del vergel, porque conoce su sonrisa, que deambula cristalina, entre corrales que tapizan la inocencia de la vida que aún es. Cuando el cielo cierra sus ventanas, y el violeta yergue su luz de sábana, soñar que te acompañan encendidas las miradas, porque nada duerme en el mundo sutil que ya habitabas. No es el campo ni la peonada, es el verde inmaculado, que se besa con el ocre, y se bañan por las noches, enamorados. No es la casa ni los cuartos, son naranjas y duraznos, tornasoles que se eligen, que se sueltan, que se dan la mano. No son tus ojos ni tus manos, es la luz que te origina, la que te guía a cada paso, y hace que vuelvas por las tardes, y sé que lo haces por un rato, porque tus telas huelen a estío que acabas de traértelo enredado. Detrás del hombre asomas coloro campo, perdona la torpeza, confundimos la nobleza con el trazo muy marcado. El espíritu que rezas, trae aires que necesitamos, porque somos pura sutileza que se resuelve eternamente a cada lado. Vuelve, vuelve al monte y a tus pampas, pero no te olvides coloro campo, de traernos los recuerdos del arco iris olvidado. ¡Gracias!